Después de la fuerte inyección monetaria que le ha invertido la directiva en los últimos años, los jugadores de los Gallos Blancos del Querétaro se sienten comprometidos a realizar una buena campaña durante la apertura 2016 y alcanzar uno de los ocho boletos que estarán en juego para ingresar a la liguilla. Para lo que va a ser el torneo, tratar de ser protagonista, por ahí el último torneo nos hemos quedado cortos, con los resultados no nos ayudó mucho para tratar de pelear cosas importantes en el club y ahora el objetivo es tratar de prepararnos de la mejor manera, tratar de terminar bien la pretemporada y después encarar la mejor manera de la liga. Señaló que el equipo tiene que dar resultados sobre todo por la afición que en todo momento los ha respaldado. No, y obviamente ellos siempre están con nosotros, la verdad el torneo pasado no ha salido y siempre están ahí presentes alentando al equipo y ahora el objetivo es tratar de empezar de la mejor manera, no empezar como solemos empezar perdiendo los primeros tres partidos para los últimos que queremos remontar y ya no nos alcanza y ahora tratar de empezar el comienzo ganando y tratar de acostumbrarnos a ganar todos los partidos que nos toca jugar en casa y también de visitante.